¡Suscríbete! 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 Que la vida que hay por escribir, de verdad que me divas y te la vives. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. La pena vive, la pena vive. 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 La pena vive. La pena vive. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. No tengo miedo que te olvides, que el trajo mi mano es de la vida. Yo te digo no hay quien pueda Yo te digo no hay quien pueda Yo te digo no hay quien pueda Yo te digo no hay quien pueda